Hola a todos, soy Christian XD en un nuevo vídeo para este canal. Bueno, decidí hacer este vídeo, que se llama, 20 cosas sobre mí. Y no, no estoy copiando del vídeo de Brigloquenderro2003, ni de Weavilepro196, la razón que hago este vídeo, es que como estoy haciendo mi película, y me estoy demorando y dejando muerto este canal, porque tengo que hacer otras cosas, como las putas clases online, decidí hacer este vídeo para que este canal no esté muerto. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Número 1, mi nombre es Christian, aunque me pueden decir Chris. Sí, lo más obvio. Número 2, nací el 6 de agosto de 2005, actualmente tengo 14 años, pero este año cumpliré 15. Número 3, mis comidas favoritas son, los fideos con salsa, puré con pollo, las patas fritas, y arroz con bistec. Número 4, a pesar que estamos en cuarentena, soy cinéfilo. F que nadie podrá ir al cine, y que se retrasan las películas por culpa de ese virus. Número 5, cuando estoy aburrido, empiezo a dibujar, ya sea por dibujar de mis gustos, o también dibujar a mis amigos. Número 6, antes de tener mi Playstation 3, tenía una consola pirata, pero no me acuerdo de que era, pero creo que era una Polystation, y no duró una semana, y se rompió. Número 7, tengo una mascota, y es una gata. Número 8, tengo muchos amigos que tengo en Youtube, que si nombraría a todos, me demoraría en terminar el vídeo. Número 9, mis películas favoritas, son Sonid la película, Rango, las películas de Marvel, El Guasón, la trilogía de como entrenar a tu dragón, la saga de Toy Story, y los 7 pecados capitales, Prisioneros del Cielo. Me gustaría mencionar a todas mis películas favoritas, pero como me demoraría mucho, sería mejor hacer un tab de películas. Número 10, no soy alguien que lee lecturas, debido que algunas veces me quedo dormido. Bueno, lo único que me puede gustar las lecturas, son los cómics. Número 11, a mi no me gusta el regetón, de hecho, odio tanto el regetón, que no me gusta Tusa, ni Despacito. Bueno, ahora lo que dije, la arena va a venir hacia mi, y me dirán muchos insultos. Efe. Número 12, antes usaba el Pac-Man, o sea, el 2.Sube, pero ahora ya no lo uso, y uso más el 2.Sube. Número 13, no soy un seguidor del anime, ya que algunos animes no me llaman la atención, los únicos animes que me gustan, son los 7 pecados capitales, Dragon Ball, Pokémon y Sonic X. Número 14, soy chileno. Número 15, mis youtubers favoritos, son The Jack, Z Super Saiyajin, Sergin Sega Sonic, y God Freddy. Número 16, tengo Netflix, y puedo ver las películas y series que yo quiera ver. Número 17, la comunidad que odio, es Gacha Life, o también llamado, Gachatubers. Esa comunidad muy tóxica que odio con toda mi alma. Número 18, a mi no me importa la fama, la razón que cree mi canal, es para pasar un rato haciendo videos, y también de conocer amigos. Número 19, antes era un homofóbico, es decir, una persona que estaba en contra de los gays, pero a los finales del 2018, dejé de serlo y me sentí arrepentido de ser un puto homofóbico. Número 20, y final. No me llama la atención el fútbol, debido que nunca me interesó ese deporte, ni tampoco los otros deportes, el único deporte que me llamó la atención, y el único que me gusta, es el básquetbol. Y bueno, esto ha sido todo este video de 20 cosas sobre mí. Recuerden que tengo un server de Discord, link en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la parte 3 de mi película. Les deseo una buena suerte a todos, adiós.